Muchos no entienden que en este mundo no está lo mejor Muchos no entienden porque nosotros servimos a Dios Y sin problemas, dificultades, tribulación Una promesa me mantiene firme Promesa que traigo y que llevo muy dentro de mi corazón Una promesa me mantiene firme Promesa que traigo y que llevo muy dentro de mi corazón Somos los reyes de Sion Y reinaremos por la eternidad El privilegio es vivir con Jesús El sacerdote, la acción celestial Somos los reyes de Sion Y reinaremos por la eternidad El privilegio es vivir con Jesús El sacerdote, la acción celestial Muchos comienzan Pero no todos llegarán al final Si la corona fue prometida El que logre llegar Si tú comienzas Llamas a Cristo Debes perseverar Allá con Cristo Allá con Cristo Será muy hermoso Hoy de su lado El serbo valiente Que es tu lugar Allá con Cristo Será muy hermoso Hoy de su lado El serbo valiente Que es tu lugar El serbo valiente Somos los reyes de Sion Y reinaremos por la eternidad El privilegio es vivir con Jesús El sacerdote, la acción celestial K El serbo valiente CC por Antarctica Films Argentina